Es un bachatero súper sólido, Dierlín. Tú sabes que hay una que me gusta, ¿eh? ¿Cuál, cuál? Ya se acabó lo bonito. Me encanta. Ay, 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 se va a bailar bachata, pero de la buena, porque viene desde Azo, el más pegado en el género de la bachata. Recibimos a Luis Miguel. En vivo, en Georgia Internacional, Luis Miguel de la Borgue. ¡En concierto! ¡Gracias! 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 Eso es lo mismo. ¡Suscríbete! 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 ¡No cambies! ¡Georgie sigue indetenible! ¡Luis Miguel en concierto en el dueño del sábado! ¡Sábado! ¡Sólo Georgie puede hacerlo! Era un lindo amanecer cuando te vi por primera vez Y entonces mi corazón comenzó a latir por ti de placer Y de repente todo se iluminó en nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor que había en tu piel Nos empapamos de pasión, hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción y en ti mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba y no te encontré Solo fue amor de una noche y no sé hasta cuándo te volvería a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y en aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y por ti gime mi alma con la esperanza de volverte a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos empapamos de pasión Hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en ti mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la jojada en la madrugada Cuando desperté Mis lágrimas rodaban porque te buscaba Y no te encontré Solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuándo te volvería a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por ti dime mi alma Con la esperanza de volverte a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y rondo aquellos lugares Con la esperanza de volverte a ver ¡Gracias! 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 Luis Miguel ¡Gracias! Que la morgue En concierto En Giorgi Internacional Solo Giorgi puede hacerlo Tú, tú eres solo una niña coqueta Que me tiene vuelta loca mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Ya comprendes lo que yo te digo Porque no quiero dañar tu camino Sí, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me estremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que pase el tiempo Tú, no es de tus manos Porque eres solo una niña Solo trece años Trece años Trece años Trece años Niñas de hombros azules Porque me enloqueces Me enloqueces Porque no me entiendes Porque no me entiendes Porque no me entiendes Es lo más reciente de Luis Miguel de la Varga En concierto en Giorgi Internacional José Moreno, soy yo Eres un guito en el mar, que te volvimos Música Sí, no puedo negar que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro mañanero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña Solo trece años Trece años Trece años Niña de ojos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? 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 En la televisión dominicana, Luis Miguel de la Margue, en concierto, solo Giorgi puede hacerlo. ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Ahora que ya todo ha ido a la deriva, ya que por ti no siento nada de nada. Ya tu tiempo pasó, mi corazón es tuyo, ya no te pertenece. Hay alguien en mi vida que ocupa tu lugar, continúa tu camino, ya no existas más. Él mismo la soña, no te ama. Don't forget me, Luis Miguel de la Margue, que tú va a abrir. Fue mucho el frío que yo pasé mientras estuve contigo. Y no aguantaba pues te amaba tanto, tanto. Temía perderte por mil minutos. Tengo muchos reclamos hasta esta noche. Que me canse y me llene de valor. Y le di a entrada a alguien que sí me valora. Alguien que por las noches en su pello me acomoda. Y ahora con qué razón quieres preguntarme si aún te pienso. Ahora que ya todo ha ido a la deriva, ya que por ti no siento nada de nada. Ya tu tiempo pasó, mi corazón es tuyo, ya no te pertenece. Hay alguien en mi vida que ocupa tu lugar, continúa tu camino, ya no existas más. En mi corazón ya no te amas. Y ahora con qué razón quieres preguntarme si aún te pienso. Ahora que ya todo ha ido a la deriva, ya que por ti no siento nada de nada. Ya tu tiempo pasó, mi corazón es tuyo, ya no te pertenece. Hay alguien en mi vida que ocupa tu lugar, continúa tu camino, ya no existas más. Que en mi corazón ya no te amas. 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 Óyeme, yo he dado la vuelta al país, he dado la vuelta en estos días. ¿Sabes? Nosotros tenemos un concurso volando en un helicóptero con Georgie. Es increíble. Entonces, el piloto, el piloto tenía la canción 13 años en el helicóptero ahí. Digo, ¿y qué es lo que estoy escuchando? Oye, no se oye, oye, no se escucha. Digo, ¿pero ese es Luis Miguel? Digo, es que ese hombre está pegado. Entonces, nosotros tenemos un concurso a nivel nacional volando con la gente que nunca ha volado en helicóptero. Entonces, la gente se siente bien con Luis Miguel. Luis Miguel de la Marga, definitivamente me encanta tu estilo, me encanta tu música. Cuéntanos cómo están las picadas ahora con esto de la pandemia. ¿Cómo va? Muchísimas gracias primeramente. Buenas tardes a todos. Un placer inmenso estar aquí en mi casa con Georgie. Ahora, dilo por ahí. Luis Miguel, ¿dónde fue uno de los primeros programas que tú arrancaste? ¿Quién fue? Georgie Castillo. Pero díselo tú a la gente. Atención, díselo. Díselo, oye. Pero eso hace 20 años, Georgie. Creo que la gente quiere saber. La gente quiere saber. No voy a decir el canal, pero fue... La gente quiere saber. La gente quiere saber. Dile que arrancaste aquí, Georgie. No, pero no en esta plataforma. Exacto. Fue otra plataforma de Georgie Castillo en otro canal de televisión. Exacto. Creo que fue... ¿Qué es el mismo de aquí? Claro que sí. Fue en el 13. En el 13. Georgie, pero antes, Georgie, antes tuvimos la emisora cuando lo tenía Pacheco. Sí, Pacheco del Pride. Inter Pride. Hicimos la entrevista de la emisora. Convive el domingo con Georgie. Sí, es verdad. Entonces, estaba él empezando esa vez. Es todo fácil. Mira, Paola Cristal tiene otra pregunta para ti. Bueno, realmente yo tengo una pregunta un poquito en mí en lo particular. Quiero saber, ya que tu canción habla de una niña de 13 años, quiero saber cuál es el objetivo de esa canción. Si es para prevenir a las niñas que no se enamoren. ¿O cuál es el mensaje oficial que quiere dejarle dicho al público? Bueno, yo creo que tú hiciste la pregunta y de paso también la... La respuesta. Pues acláraselo a ellos. De tu boca. De tu boca. Si te sientas a escuchar la canción, porque hay muchas personas que escuchan únicamente lo que... A la parte de lo que ellos le ven el morbo para poder decir algo en las redes sociales o en algún otro medio de comunicación. Pero si escuchas bien la canción, vas a notar que es una canción en rechazo rotundo a la niña. Ahora bien, asumiendo que para cuando se hizo la canción, que hace ya muchísimos años, que ella era una niña, yo apenas tenía uno 17. Pues bueno, dije, espérate a tener mayoría de edad, que ya tú con mayoría, yo también, pues no habría ningún problema. Siempre es bueno aclarar, porque hay personas que sí la escuchan, pero hay personas que la oyen, no la escuchan. Eso es así, no interpreto. Gracias. Bueno, Cherlyn, adelante. La pregunta para Luis Miguel. Qué honor tenerlo aquí. ¿Sabe, príncipe, que yo soy de Constanza y yo hago un recorrido de Constanza hasta Asua? Y voy a Guayabal, a Latina. Me encanta Asua y qué bueno que eres de allá y que hace bachata y nos representa. Y por mucho tiempo nos representaste en Europa, haciendo música buena como buen dominicano. ¿Qué tema estás haciendo ahora? Bueno, recientemente acabamos de grabar la nueva producción. Todavía no la vamos a sacar, porque tenemos que sacarle mucho provecho a este tema, que está súper pegado, no solamente aquí en la República Dominicana, porque ya nos están llegando reportes de que en gran parte de la geografía mundial el tema está dando bastante fuerte. Bueno, todo obra para bien. Y viene una pregunta, atención aquí, señor director, para que Aleli Japa haga la otra pregunta. El micrófono, Aleli. Ahí está, Aleli Japa. Así es, pueblo dominicano, un fiel representante de la bachata. Luis Miguel, ¿qué tú le dirías a estos jóvenes que al igual que tú en algún momento se quieren lanzar a la música y quieren iniciar en el género de la bachata en República Dominicana? Bueno, pues yo le diría que pese a todos los otros piezos que uno pueda tener cuando arranca una carrera artística, porque no es fácil. Lamentablemente no es fácil, porque la gente lo ve desde afuera y dice, ah, no, que es sencillo, que no, eso no es sencillo, mentira. Pero sí les exhorto a todos aquellos que quieren emprender en este género, nada que ponerse las pilas, que se pongan de verdad a hacer las cosas bien, para que el público los tome en cuenta. Porque cuando tú haces algo bonito, todo el público sabe que tú lo hiciste bonito y te da su apoyo, seguro. Mira, yo tengo que decir algo muy importante. Luis Miguel está nominado dos veces a los premios soberanos. nominado, pero bien merecido esa nominación de Luis Miguel, dos veces nominado a los premios soberanos. Además, aparte de que ya se está riendo el mundo, el país con esta pandemia, Luis Miguel está allí. Todo el que quiera una fiesta tiene que llamar a Hansel. Ponme los teléfonos en pantalla, señor director de Luis Miguel, porque llame a Hansel y ustedes verán qué Hansel le va a decir el día que le toca. Porque hasta ahora, Luis Miguel, atención, licenciado, atención, Héctor, y los muchachos de Quero.3, Luis Miguel le está cobrando 500 mil pesos por baile. Muy bien, muy bien. 500 mil pesos por baile. Lo vale, lo vale. Es decir, no, que lo vale no, él puede pedir un millón. Es decir, Luis Miguel, no hay un género más pegado, digo, un tema más pegado ahora mismo que el de Luis Miguel. Yo te agradezco de estar aquí con nosotros en este programa. Y la gente quiere que, ahí están llamando insistentemente. Voy a ver si una persona me puede llamar y quiere hablar con Luis Miguel. Ponme el teléfono en pantalla, señor director, al 689-0505 que nos llamen para que hable con Luis Miguel. Luis Miguel, el punto clave de esta presentación tuya en este programa es que el público está en eso. Estados Unidos está ahora mismo con un solo televisor y es este canal. Este canal, Telemicro, el grupo Telemicro, está siempre activo con los artistas como tú y apoyando los géneros en este país. Una pregunta que te quiero hacer yo, Luis Miguel, después, ¿seguirá tu carrera política? Porque me gustó eso. Que tú intentaste. O te ha pasado como yo, que me he lanzado tres veces como candidato a diputado y me he andado ahí. Ahora bien, ¿cuál fue? Oye, tres veces me he lanzado como diputado y me he andado ahí. Ahora Luis Miguel, díselo a tu gente que fue lo que pasó, que tú no quieres seguir. No, 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 de verdad que no es que ha pasado nada porque para mí fue una experiencia nueva. Como candidato tú fuiste allá en Azua, ¿verdad? No en Azua, en el pueblo tuyo de allá. En mi municipio, sí. Y fue una experiencia bastante heavy, yo me lo gocé, ¿verdad? Yo nunca había estado en esa vuelta. Uno se lo goza, pero oye una cosa. Ahora bien, no... No está en eso ya. No, no, no. Si los políticos de allá me quieren ver en política, porque saquen el dinero de ellos y que lo inviertan ellos en política mía, porque yo no pienso eso. Es verdad, ¿verdad? Ay, así me lo juro. Ay, hermano, yo me desarmé. Cuando me decían los muchachos, yo dije, señor Georgie, hay que darle 100 aquí. Se invierte mucho en política. Aguántense. Hay que hacer esta llamadita, hay que hacer esto y hay que hacer, hay que pagarle a todo el equipo. Eso era diario. era un desroche de dinero que yo no sé cómo yo lo pagué para hasta vender un camión que yo tenía de música para poder pagarle quebré, me quebró la política me ha quebrado Luis Miguel la próxima vez que Luis Miguel y yo nos metamos en eso tiene que saber de que a mí hay que pagarme para yo entrar atrás Luis Miguel, te dejo una llamada en el aire, una llamada para ti adelante con la llamadita buenas, de donde nos llama sí, dígame su nombre, de donde nos llama Miguel Ángel la pregunta para Luis Miguel de Estados Unidos, New Jersey ah, de New Jersey ahí está la pregunta Luis Miguel de Estados Unidos, New Jersey que cuando viene para acá que cuando viene para acá para Estados Unidos para ir a una fiesta estamos trabajando en eso están trabajando en esa promoción hay muchas llamadas desde Estados Unidos gente comprando bailes y ya estamos trabajando en eso lo primero es hacer el visado porque sin visa no voy es verdad la visa mía de paseo no va para Estados Unidos a trabajar para nada otra llamada al 689-0505 de Luis Miguel para el caraco otra pregunta Luis Miguel que está con nosotros en el programa adelante al 689-0505 dímelo Paola adelante una llamadita mira mira ahí la llamada y ustedes saben algo muy importante de Luis Miguel que Luis Miguel es un hombre que nunca hay nunca hay muchos que tienen aceite que usted lo llama no aparece yo llamo a Luis Miguel tú como el teléfono 50 veces y hay que tomar y a Hansel Hansel me llama ¿en qué estamos con Luis Miguel? ¿En qué estamos con Luis Miguel? ¡En qué estamos con Luis Miguel! saludos hola su nombre y de dónde nos llama por favor hola holo ¿cuál es su nombre y de dónde nos llamas? de Mar Rosario ¿de dónde? de la línea noroeste ¿de la línea noroeste? sí dígame la canción la canción de Luis Miguel que ando ahí salió a buscar y la que como que la encontró muerta y era su hermana ¿cómo fue? mi hermana y yo se llama esa canción sí para que me hagan favor ponérmelo de la línea noroeste viene a continuación ok bueno pues muchas gracias vamos a Luis Miguel la gente quiere escuchar los temas de allá de adelante y de atrás sí, sí, sí de la vieja de la vieja quiere escucharlo de allá atrás Luis Miguel ¿tienes redes sociales? Instagram, Facebook ¿la puedes decir? claro que sí arroba Luis Miguel de la Marga en Instagram en Facebook me busca en todas las plataformas Luis Miguel de la Marga bueno así es a nombre de Georgie e Internacional y a nombre del grupo Televíquero aquí está Luis Miguel de la Marga el concierto el concierto es vivo en concierto Luis Miguel de la Marga pero sácala a bailar compadre yo no voy a negar que me gusta que mis ojos se van detrás de ella cuando pasa por mi lado me muero por decirle que todavía la quiero pero mi mente tengo hasta un amaco recuerdo de aquella noche cuando me hizo la otra piel mi corazón se encontró se burlaba de lo que yo le prometí no le importó cuánto le amaba que ella era todo para mí y ahora me pide que regrese yo pide todo lo que vi pero mi sufrir yo no puedo aquel engaño vive en mí por eso que yo sufro no la puedo perdonar porque si la perdono conmigo vuelve a dudar por eso que yo sufro no la puedo perdonar porque si la perdono conmigo vuelve a dudar y yo no vuelvo con nadie no 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 mis sentimientos son puros cuando yo quiero me entrego ay sí, sí, sí escondo lo que llevo dentro bebé, ya, ya ee- وس writes ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee- System Suiza María era una linda niña y a sus quince años parecía una flor Y era sus ojos como a los luceros que le clavaban flores cualquier corazón Y como todos tenían sus defectos, quiso hacer su vida a su voluntad Escuchaba consejos de nadie, incluyendo a sus padres, siempre le ignoró Se lo hacía engañar, se creyó muy sana Luisa María Y la tarde sin que lo supieran decidió marcharse a la gran ciudad Por lo poco que tenía se partió María sin mirar atrás Y salve, en busca de mejor vida Y salve, en busca de libertad Y salve, en busca de mejor vida Y salve, en busca de libertad ¡Ale! Solo Georgie puede hacerlo en concierto Luis Miguel de la Opargue Haciendo historia ¡Ale! 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 Te tuve entre mis manos y te dejé partir Arrepentida de quererme corazón Me amaste tanto y nunca supe abasorar tu amor Y hoy me confieso arrepentido de mi error Nuestra casita no es la misma desde que te fuiste Nuestra cama te extraña tanto como yo Sé que muy tarde me di cuenta de lo que te hice Y hoy he venido para pedirte tu perdón En vivo Luis Miguel en concierto Solo Giorgi puede hacerlo Y hoy he venido para pedirte tu perdón Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón Por largo tiempo lo he llamado en silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarme mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue tu amor Muchas veces he tratado de explicarme mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue tu amor Cuando estoy frente a ella le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso Que en el alma y en el alma y en mi cuerpo calor Y quisiera gritarle que la amo con todas mis fuerzas Pero guardo silencio con todo mi amor Pero guardo silencio con miedo a que me niegue tu amor La alegría no se detiene Giorgi sigue indetenible Haciendo historia en la televisión dominicana Desde República Dominicana para el mundo En vivo ¡Giorgio! 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 ¡Giorgio!